Domingo de la Divina Misericordia. Salve María. Les habla el Padre Roberto José Merizalde y quería explicarles unos detalles muy bonitos, o mejor, el fundamento esencial de lo que es el Domingo de la Divina Misericordia. Domingo de la Divina Misericordia. Ustedes recordarán que el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios evidentemente, se presentaba de una manera violenta. Era un Dios terrible. Dios justiciero, Dios inmaculado, perfecto, pero la justicia estaba por delante. Tanto era así, que el Antiguo Testamento nos narra eso. Que las personas en tiempos de Moisés no podían acercarse al monte Sinaí, sin sufrir las consecuencias. En cuanto Moisés estaba en lo alto, en la cumbre del monte Sinaí, rayos, centellas, tempestades, caracterizaban a un Dios fuerte, un Dios potente. Pasó el tiempo y Dios se hizo hombre. Y el régimen de gracias, el mismo Dios, pero Dios quiso mostrarse con una bondad especial. Y Él ofreció su sangre infinitamente preciosa para lavar nuestros pecados, los pecados de todos los que me escuchan, los pecados de la humanidad. Más el mismo nuestro Señor Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, en múltiples aspectos. El Redentor, el Taumaturgo que hace milagros sorprendentes, el Hijo de Dios, claro está, el Fundador de la Santa Iglesia, el que enfrenta a los fariseos. Y todos esos aspectos y muchos otros estaban presentes en los evangelios, pero faltaba un aspecto nuevo que Dios quiso mostrar, mejor subrayar, destacar y hacer patente siglos después. Y fue hasta el siglo XVII, allí por el 1600 y tanto, que Santa María Margarita Lacocque, en la Palemonía, en Francia, se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí el corazón que tanto amó a los hombres y por ellos fue tan poco amado. Y fue una novedad en cuanto mostrar, subrayar un aspecto de nuestro Jesucristo. Él ya había dicho, en los evangelios está registrado, aprended de mí, que soy un panso y humilde de corazón, y encontraréis paz en vuestras almas. Es impresionante, es ya mostrando su corazón. Aprended de mí, que soy un panso y humilde de corazón. Pero ya el Sagrado Corazón de Jesús, mostrando a Santa Margarita María, quiso subrayar eso. Y prometió una cantidad de gracias especialísimas a aquellos que tuvieron devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pasó el tiempo después, y otra vez se apareció el Sagrado Corazón de Jesús, de una manera muy viva, muy paternada, muy dulce, a San Josefa Menéndez, española, que vivía en Francia. En el año 1920. Fueron varias apariciones y un convivio con el Señor Jesucristo increíble, que quedó inmortalizado en un libro que ella llamó, Él, un llamamiento al amor. Pero hoy estamos hablando de Santa Faustina Kowalska. Su mensaje fue un poquito posterior. Fue en 1938, terminando la década del 30, del siglo pasado. Ella era, había nacido en Polonia, era polonesa, de una familia muy humilde, de campesinos, eran diez hermanos, y ella siempre quiso ser monja, quiso ser monja, quiso ser monja, quiso ser monja, y al final entró en una congregación y se hizo monja, como ya era su deseo. Fue portera, cocinera, jardinera, trabajó muy humildes, pero en eso no se dio a Jesucristo, se apareció, y la quiso ser su secretaria. Es muy curioso que el Sagrado Corazón de Jesús escoge personas humildes, apagadas, pero muy dóciles, para ser sus confidentes y sus secretarios. Miren qué bonito. Y le confió una misión, compuesta por tres partes. La primera es anunciar al mundo la misericordia de su Sagrado Corazón. Primera misión. Ella tenía que ser, como su secretaria y su confidente, anunciar al mundo que el Sagrado Corazón de Jesús quería ser adorado más y más y más. Segunda misión, que se dividía en tres partes, muy bonito, alcanzar la misericordia. Ella tenía que ser una intercesora, una intermediaria, una persona que abriese la puerta del Sagrado Corazón de Jesús, otras luces más, y alcanzar, conquistar, para repartir. De tres maneras. Primero, poner eso claramente, esa frase, un lema. Jesús en vos confío. No era la primera vez, pero el que hizo que ese lema fuese más difundido. Segundo punto, lo que estamos celebrando hoy, el domingo de la divina misericordia. Era el segundo domingo de Pascua. Este es el segundo domingo de Pascua. Es el domingo que nuestro Señor Jesucristo quiere ser adorado como misericordia, divina misericordia. que sufre de la terrible pasión para perdonar a todos los seres humanos. Y después, la difusión de la coronilla, la coronilla divina misericordia, que se debe rezar con frecuencia. Al difundir el mensaje Jesús en vos confío, lo hizo asociado a una imagen, una imagen desarrolló el corazón de Jesús, saliendo de su corazón, ahora lo vamos a ver, los detalles de su simbolismo, una luz roja y una luz blanca. Y ella se empeñó en que esa imagen fuese bien hecha, pero cuando la había pintado, no tiene nada que ver con Jesús tal como yo lo vi. Porque Jesús es tan maravilloso, tan celestial, tan inconmensurable, que la mano humana es muy tímida, muy incapaz, muy contingente para poder describirlo. Y por fin, ella quería, perdón, no, Jesús Cristo quería que ella fundase un movimiento de apostolado de la divina misericordia. Ahora, miren qué bonito. Aquí me detengo un poquito antes de pasar a leerles tres frases y tres frases solamente que son tan expresivas que no puedo expresarlas debidamente. miren un pensamiento. Nuestro Jesús es Cristo representado en el Sagrado Corazón de Jesús. Él insiste en que Él dio todo hasta la última gota de sangre que ya no tenía sangre y salió agua y muestra sus manos traspasadas, sus pies traspasados y hallajados y su corazón atravesado por la lanza. Él dio todo y está dispuesto a darlo todo por nosotros, por ustedes que me escuchan constantemente. Todo. Todo. Él nos amó hasta entregarse por entero y morir en la cruz por nosotros. ¿Qué pide a cambio? Pide tres cositas muy sencillas. A veces no tan fáciles pero son sencillas. Primero, humildad. Reconocer quiénes somos y quién es Él. Nosotros somos pecadores errados, limitados y Él es Dios y hombre verdadero. Segundo, confianza. Nunca debemos desconfiar en el sagrado corazón de Jesús. Nunca jamás. Porque el perdón de Él es infinito. Humildad, confianza. Y el tercero, fundamental, pedir perdón por nuestros pecados. Si nosotros tenemos y la humildad de reconocer nuestra falta por más terrible que sea, reconocer humildemente con la confianza que nos va a perdonar y pedir perdón, tenemos certeza que seremos acogidos con la bondad más impresionante, con la ternura más increíble y todos nuestros pecados eran borrados. incluso el propio Judas si hubiese tenido fe, amor, confianza, al sagrado corazón de Jesús hubiera sido perdonado. No lo hizo. Se desesperó y así terminó como narran las escrituras. Termino leyendo unas frasecitas de tres puntos fundamentales. Es un pequeño librito, aquí está la imagen de la divina misericordia. Solo tres frases que son particularmente expresivas y que no puedo reproducirlas sino leyéndolas. Mira lo que dice el sagrado corazón de Jesús. Usted que me escucha sienta que le dice directamente el sagrado corazón de Jesús a la persona que está aquí, para mí. Me deleitan las almas que recurren a mi misericordia. A estas almas les concedo gracias por encima de lo que me piden. No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión. Sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia. Ustedes ven que es un perdón sin fin, sin fin, sin límite, sin límite, sin límite, sin infinito. Solamente postrarnos delante de él humildemente pidiendo perdón con confianza seremos atendidos de manera espléndida. Sube la fiesta que el día de hoy. Palabras del Señor de Jesucristo registradas en el diario Santa Faustina. Deseo que la fiesta de la misericordia sea un refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. derramo un mar de gracia sobre las almas que se acerquen al manantial de mi misericordia. El alma que se confiesa y reciba la santa comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Pidamos hoy domingo a pesar que no podemos estar en misa físicamente domingo la divina misericordia hagamos una comunión pidamos perdón por nuestros pecados con una futura compresión sacramental hagamos una comunión espiritual y pidamos perdón a Jesús por nuestros pecados y seríamos abundantemente perdonados. Y ahora termino con unos comentarios del Sagrado Corazón de Jesús acerca de la imagen. Pinta una imagen según el modelo que ves y firma Jesús en vos confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en esta capilla y luego en el mundo entero. Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte yo mismo la defenderé como mi gloria. Es una promesa de nuestro Jesucristo maravillosa para todos nosotros sobre el simbolismo de la imagen. Los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. bienaventurados quien viva a la sombra de ellos porque no les alcanzará la mano justa de Dios. Recemos a la divina misericordia recemos a Jesús crucificado recemos al sagrado corazón de Jesús en la fiesta de hoy y no temamos a nada. Y miren una cosa impresionante hay un enemigo que nos persigue muchas veces que nos atormenta y que no lo podemos quitar porque está dentro de nosotros nuestros propios pecados. Liberemos de ese enemigo ¿cómo? Teniendo una confianza absoluta en el perdón del sagrado corazón de Jesús. Su divina misericordia celebrada hoy es infinita. Confiemos y tendremos una paz enorme. Salve María. ¡Gracias!